Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Fundación Enlace Arquitectura, Ciudad Laboratorio y Hacienda de la Trinidad Parque Cultural, les damos la más cordial bienvenida a este primer encuentro de Alter Acciones, Arte, Aprendizaje y Participación. Este evento se realiza en el marco de la exposición Ciudad Completa, La Palomera, reconocimiento y celebración que se exhibe en la Casa de Hacienda, lamentablemente en este momento temporalmente cerrada al público por medidas preventivas de COVID-19. Sin embargo, muchas de las actividades que estaban programadas se han venido desarrollando en estas plataformas virtuales. Y hoy comenzamos un encuentro que va a tener dos jornadas con invitados muy importantes que realmente van a compartir con nosotros miradas diferentes, experiencias diferentes, vinculadas a las prácticas artísticas, al activismo, a la gestión cultural y siempre vinculados a proyectos de transformación social. La Fundación Enlace Arquitectura, Ciudad Laboratorio, en alianza con la Fundación Bigot, la Alcaldía de Baruta y Hacienda de la Trinidad Parque Cultural, han realizado esta exposición que muestra los resultados del programa Interacción en Proceso Caracas, que llevó aproximadamente más de año y medio de proyectos que convocaron de forma muy libre artistas, paisajistas, arquitectos, fotógrafos. Fue realmente una convocatoria multidisciplinaria y esos resultados pueden verse en la muestra realmente en un esfuerzo, en un ejercicio de sistematización muy importante. Esa exposición es recibida por la Fundación de la Trinidad como un espacio que además dialoga con todos esos proyectos desde nuestros ejes de desarrollo como son la historia, la naturaleza, las artes y una experiencia que para nosotros también ha representado valores compartidos. Pues de alguna manera enfatiza todo un esfuerzo por en la Hacienda de la Trinidad pues tener una responsabilidad social mucho más allá de lo que normalmente pues las organizaciones deberíamos tener, pertenencia social con nuestro entorno obviamente. Pero además también nos ayuda a fortalecer, valorizar todos esos esfuerzos desarrollados en el ámbito de la cultura y la educación y mucho más allá digamos de estos momentos de la pandemia, sino mucho más allá mirando hacia un momento de país sumamente complejo y en un momento cuando más se necesita pues de la cultura y la educación. Palacio de la Trinidad realmente participar en este momento del proyecto ya cuando estamos en una fase de muestra de resultados pues ha sido una experiencia muy importante y sobre todo abrir estos espacios para los encuentros de muchísimas personas que están interesadas en estos temas de vinculación y transformación social. Hoy nos acompañan cinco invitados muy importantes, yo quiero agradecer muchísimo a todos los invitados internacionales y nacionales que nos acompañan, que nos dan parte de su tiempo bien comprometido para intercambiar estas experiencias. Muchísimas gracias y también a todos los participantes, a las personas que se han acercado, que nos acompañan hoy como público y como realmente personas interesadas en el tema. Muchísimas gracias de verdad por mostrar todo este interés. Nos acompaña esta tarde, el moderador es Gerardo Zavarse, para las personas tal vez que no lo conozcan, que pueden ser de las nuevas generaciones, Gerardo Zavarse es un licenciado en arte de la Universidad Central de Venezuela, muy comprometido con todo lo que es el tema de arte y educación, es investigador, curador y también ha estado muy activo en todo lo que es la gestión cultural. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a la Fundación Enlace de Arquitectura, Elisa, por compartir este proyecto en nuestros espacios y adelante Gerardo, para que comience esta tarde con los invitados. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias Silvia por tus palabras. Bueno, bienvenido a este espacio donde vamos a compartir con cinco amigos muy queridos. Hemos querido identificarnos sobre la idea de la alteración, es decir, la idea de la transformación, la idea de que el estado final de las cosas pueda diferenciarse de manera sensible del estado inicial de las cosas, pero además en el sentido de la búsqueda del otro. La búsqueda del otro a través del diálogo, precisamente la búsqueda del otro a través de la idea del aprendizaje, la búsqueda del otro, además con esa idea de habitar de forma colectiva, de entender la ciudad como ese espacio y esa situación colectiva, utilizando la metáfora de nuestro amigo Bill Kelly, que hoy nos acompaña también y que va a estar con nosotros la semana que viene, bueno, de poder compartir. Hemos estado trabajando sobre estas perspectivas desde hace ya algún tiempo, lo hace la Hacienda La Trinidad, lo hace también el equipo de enlace arquitectura, lo venimos haciendo desde Ciudad Laboratorio, que es, digamos, la agrupación a la cual yo formo parte también y estoy integrado, y bueno, que quisimos de alguna manera no solamente hablar de la experiencia de Ciudad Completa, que es la experiencia que nosotros acabamos de vivir en La Palomera, la experiencia que se está exhibiendo, sino que quisimos invitar a otras personas, como es el caso, por ejemplo, de nuestra queridísima amiga Michelle Ortiz, que ha estado con nosotros en Venezuela y que nos ha enseñado muchísimo en el trabajo con las comunidades a partir y a través del arte, a trabajar no para las comunidades ni hacia las comunidades, sino desde las comunidades y con las comunidades. A nuestro querido amigo también Cheo Carvajal, nuestro Caracas a pie, la guía de Ciudad Laboratorio, que muchos de nosotros lo conocemos, otras personas no lo conocen, es un gran activista, un gran comunicador sobre las ideas de la ciudad, de habitar la ciudad, de vivir la ciudad y de la acción también colectiva, de la acción política, cómo nos podemos encontrar desde la sensibilidad. Pococheo siempre nos ha hablado del mantra de ciudad, arte y pedagogía. Va a estar acompañándonos. También nos va a acompañar Natalia Krischler, que es una artista de origen inglés, pero yo me atrevo a robármela. Natalia es más venezolana que la arepa, ha estado con nosotros mucho tiempo, ha estado con nosotros ayudándonos a entender, a observar la ciudad a través del arte, a entender también el territorio. Ha llevado adelante varios proyectos, un proyecto muy bello, donde se implicó la comunidad de la ciudad del Metro Cable, de San Agustín y también la escuela de Fe y Alegría. Estuvo hace algunos años con nosotros compartiendo estas experiencias. Ha trabajado también el proyecto de mapea, que se ha exhibido en muchas partes y que lleva adelante además ahora que vive en los Estados Unidos otra serie de proyectos y que nos va a hablar un poco también sobre esas experiencias. Nos va a acompañar desde Barcelona nuestra amiga Diana Rangel, una joven artista, pero también joven investigadora, que desde la psicología social ha estado, y desde la imagen fotográfica, ha estado planteando y proponiendo cosas, pero además ha estado escribiendo, ha estado publicando cosas y ha seguido adelante con estos proyectos. Y de verdad que me complace mucho porque pienso que es una manera como de conectarnos muchas personas que hemos estado trabajando sobre esta perspectiva y que tenemos la oportunidad ahora de compartir de manera conjunta y colectiva. Y por último, una de nuestras invitadas, bueno, es mi prima, Karina Zavarse, pero más allá de ser mi prima, mi hermana, mi más hermana que prima, es psicólogo también de la Universidad Central de Venezuela, pero es una persona que ha estado trabajando todos estos temas desde la perspectiva de las tradiciones y las fiestas populares desde hace muchísimos años. Además que lo ha cruzado, digamos, en ese camino difícil que implica la relación con las organizaciones, la responsabilidad social corporativa también de alguna manera y que la tenemos ahora con nosotros, pero también la tenemos trabajando como una investigadora independiente y la tenemos trabajando como una persona que está, después de haber acumulado una grandísima experiencia dentro de la Fundación Bigot, ampliando el campo de experimentación de cómo podemos trabajar a partir de las tradiciones desde y dentro de las comunidades, incorporando el cuerpo, por ejemplo, incorporando el tema de la gestualidad, incorporando la idea de fiesta. Entonces, bueno, han sido perspectivas que hemos venido trabajando y que queremos compartir con ustedes. De esto se trata este encuentro de alteraciones. Queremos alterar, queremos transformar y queremos entender que ese otro siempre es el otro que me complementa. O como decía Mayra Cayita Bello, una artista popular del barrio Los Cocuyos de la Bandera, que bueno, cada uno de nosotros representa las múltiples diferencias que nos habitan también. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera darle la palabra inmediatamente a nuestro amigo José Cheo Carvajal de Ciudad Laboratorio para que comparta con nosotros un poco esa perspectiva sobre arte, pedagogía y ciudad. ¿Cheo? ¿No está conectado? Ya, ahora sí, ahora sí. Tenía el micrófono apagado. Ok. Bueno, buenas tardes, gracias. Me contenta mucho estar aquí entre toda esta gente, aunque sea virtualmente. Gente, y bueno, y me contenta mucho compartir hoy con las personas que Gerardo presentó. Con todas, de alguna manera, hemos trabajado, hemos estado cerca, o por lo menos se han creado unos vínculos que son unas puertas abiertas para desarrollar trabajo juntos. Me refiero al caso, por ejemplo, de Diana Rangel, con quien muchas ganas de trabajar así, de investigar y de desarrollar proyectos juntos. No hemos tenido esa oportunidad, apenas la he entrevistado una vez. Pero bueno, con todos los demás, con Natalia, con el proyecto Mapea, desde hace ya unos cuantos años trabajando juntos, como hiciera apenas una relación, unos primeros acercamientos, pero ya Gerardo sí había trabajado mucho con ella. Un primer acercamiento con el proyecto del Calvario Puertas Abiertas, una experiencia comunitaria interesante para desarrollar murales de manera colectiva, colaborativa. Y con Karina también, que ha estado en ese último año, el año pasado, con la gente de la Fundación Bigot, pues hicimos unas alianzas muy interesantes para todos estos proyectos que nosotros hacemos. Yo quiero empezar diciendo, apuntando una mínima anécdota que creo que ya la he contado otras veces, pero me parece que es importante. En el evento que realizamos en mayo del año pasado, Ilumina, que lo llamamos de Más Noche Caracas, que se regía, por supuesto, por esta misma tríada que señala Gerardo y que nos vincula desde hace unos cuantos años de arte, pedagogía y ciudad. En este evento nosotros nos empeñamos en llevar como visitantes, como nuestros invitados a José González, un líder comunitario del Calvario, del barrio Calvario en el Atillo, a Martín Artiaga, que no sé si está por allí, creo que vi que se estaba intentando conectar, no sé si lo logró, Martín Artiaga de La Palomera, del sector La Cruz de La Palomera, a William y a su hermano Víctor Díaz, ambos también del sector de La Cruz. Los invitamos a que formaran parte de ese evento, pero como unos, no como unos actores, digamos, ellos no iban a presentar nada, no iban a desarrollar ningún acto, ellos estaban como invitados para estar en Colinas de Bellomonte, es decir, un sector donde normalmente no lo visitan y que probablemente lo sientan muy distante por distintas razones, entre ellas el transporte, por ejemplo, pero también por un tema de esa división en que hay en la ciudad entre barrios y urbanizaciones. Cuando yo les planteé a ellos y a Martina que estuvieran que nos acompañaran ese día, la respuesta fue inmediata, fue así como, claro, pero por supuesto, nosotros vamos a estar allí, lo único que nosotros nos encargamos fue de garantizar que pudieran regresar a su casa con un transporte, eso fue lo único que nosotros hicimos y bueno, invitarles algunas bebidas y algunas cosas que digamos que esa noche rodaron por los espacios de Colinas de Bellomonte. Lo bonito de esta historia no es solamente que ellos nos hayan acompañado y fue así como de bote pronto, como se dice en el béisbol, ¿no? Yo la anhelote y la atajaron rápido, sino que estando allá en algún momento de la noche cuando se cruzaba tanta gente en la calle en medio de esa cantidad efervescente de cosas que estaban sucediendo pero sobre todo más allá de la experiencia artística de la gente en la calle, la experiencia de la gente de noche en la calle, nos encontramos con otra persona que es Cira Cira, ahora en este momento no recuerdo su apellido, Cira es una persona muy querida en la zona de Colinas de Bellomonte donde se desarrolló esta acción y ella fue como la persona que nos fue abriendo puertas en Colinas de Bellomonte para que todo esto fuera posible. En algún momento nos encontramos en una esquina Cira José William Martina y Víctor y Cira estaba muy emocionada esa noche y William José Víctor y Martina también. Cuando yo los presenté Cira yo les dije Cira ellas son ellas son las personas como tú en la palomera y en el latillo en el calvario en el latillo son las personas que nos abren puertas son las personas con las que estamos conectados para que las cosas fluyan y el abrazo que se dieron que fue un abrazo así como absolutamente inesperado porque bueno la gente no se abraza sino más pero había como una una transitividad allí una bueno si ellos están con Cheo y con este equipo allá y yo estoy aquí con Cheo y está sucediendo esta cosa tan bonita y allá sucede esa misma cosa bonita entonces estamos como en lo mismo y y fue muy chévere sentir ese proceso de no un proceso ese acto de integración desde el cuerpo desde esa última barrera que es el cuerpo del abrazo que por cierto en estos días están tan complicados pero pero fue una cosa que en principio parecía gratuita pero que no lo fue porque lo que se hace un poco entendiendo los procesos en esta combinación como mencionaba Gerardo desde lo sensible pero de lo sensible con un sentido que es político que es el sentido de reconocer al otro de reconocerme en el otro de respetar al otro de promover inclusive el otro que es distinto a mí porque eso es una parte de la riqueza de la ciudad ese 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 momento un momento sensible por digamos donde lo sensible y lo político se integraron de una manera brutal o sea muy potente quería empezar con esto porque más allá uno hace muchas cosas y y quería como listar en esta onda de arte de pedagogía de ciudad que hemos trabajado con la escuela comunitaria de Luisa de Huaytico y hemos hecho un montón de cosas se ha producido un mural gigantesco colaborativo de 440 metros y hemos salido a la calle y hemos hecho montones de actividades en esa escuela en relación con el tema de la accesibilidad en ese sector en la avenida Andrés Bello en el Calvero Puertas Abiertas tenemos ya vamos para 6 años realizando ese evento y suceden muchas cosas y se ha incorporado a muchísima gente organizaciones artistas con la comunidad a ir desarrollando propuestas pero sobre todo a generar procesos de acercamiento con la misma semana del peatón siempre está incorporado el tema de lo pedagógico el tema del arte con los niños más noche Caracas que hace unos meses atrás se truncó una acción muy potente que se estaba gestando en 4 comunidades distintas de Caracas con en la palomera integración en proceso Caracas que ha sido un año riquísimo de muchísimo aprendizaje para todos pero en el sentido que señalaba de lo político y de lo sensible inclusive otra que últimamente no menciono porque estoy un poco distante de ella pero acción por la vida que es una que tiene que ver con el reclamo por el derecho a la vida ante tanta muerte injustificada que tenemos nosotros en este país todas esas cosas al final al final se reducen si se quiere o se resumen más bien en esa idea de que podemos hacer contacto y finalmente lo hacemos y que de allí surgen un montón de nuevos caminos que no es como algunas personas a veces piensan que el activismo o inclusive el arte que se compromete con procesos sociales no son números no son estadísticas no es atendimos llegamos a tanta gente es lo que suele producirse casi siempre en los informes cuando alguien hace una una donación por ejemplo siempre a veces los donantes tienen como esa cosa de ajá y a cuántas personas le llegaste cuántas personas atendiste y yo de verdad si pudiera quedarme con el abrazo entre Sira y estos amigos de la palomera y del calvario como para explicar para ilustrar lo que es el trabajo de uno yo haría una foto de ese momento y se la regalaría a todos ustedes y a cuánta gente aparezca por allí porque es allí donde está el nudo de lo que hacemos por lo menos en Caracas que tenemos tanta fragmentación tanta división y cada vez más además apizada por el tema político poder generar desde la celebración de la ciudad desde el cuerpo como decimos una palabra que me gusta incorporar ahora incorporados ya no tanto como integrados como incorporados el cuerpo está allí presente implicado como es una palabra que también le encanta mucho a Gerardo eso es finalmente lo que tiene sentido para nosotros desde Ciudad Laboratorio que ya tenemos como organización poco tiempo funcionando porque tenemos juntos la verdad muchísimos años trabajando por distintos lados pero siempre dentro de esta misma línea de combinar experiencias de aprendizaje significativo con temas sensibles con la participación del arte como mediador pero también como producto como expresión de ese proceso y por supuesto siempre entendiendo que nosotros habitamos en esta complejidad que es la ciudad donde reivindicar la diversidad es lo que más sentido le da ahora a la ciudad en este momento en que estamos tan replegados la ciudad está a veces tan vacía empezamos a darnos cuenta del sinsentido que tiene toda esa gran infraestructura sin nosotros y sin nosotros mezclados en esos espacios yo no no quiero decir mucho más ahora y quiero excusarme porque dentro de un rato vamos a estar haciendo un taller a las 5 de la tarde de Ciudad Laboratorio para compartir metodologías de activación justamente en comunidades en distintos espacios de la ciudad pero me encantará escuchar a mis amigas compañeras en este momento de este panel de esto que no es un panel de esta cosa extraña en la que estamos metidos ahora bueno nada gracias gracias Cheo por ese abrazo como metáfora que yo creo que es algo excelente y maravilloso bueno a quienes no sigan a Cheo a través de las redes sociales creo que podría ser muy significativo todo el trabajo que realiza de forma individual pero bueno también puede seguir en las redes sociales el trabajo que estamos haciendo desde Ciudad Laboratorio yo creo que allí se puede ver un poco más de las redes y los abrazos que intentamos tejer entre muchos actores y bueno y puede ampliar un poco lo de Cheo bueno hice una breve presentación rápidamente de cada uno de los participantes que nos van a acompañar hoy pero me quedó también pendiente un poco compartir con las personas que están participando que pueden interactuar a través del chat verdad de este pequeño encuentro webinar en línea streaming pueden enviarnos las preguntas al final vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y de respuestas yo creo que eso es bien importante para que conozcan vayan conociendo un poco la dinámica que queremos implementar además de ese tema quiero aprovechar para presentar a dos personas muy especiales dos participantes muy especiales dos personas con el ejercicio de ser nuestros escuchas activas nuestros activadores que se encuentran además Marilín Fernández en Ecuador y Pablo Moreira que se encuentra en Portugal que además con toda la diferencia de horario nos está escuchando activamente Marilín Fernández es historiadora del arte de la Universidad de los Andes y ahorita está trabajando o desarrollando su maestría en el Flaxo Ecuador fue coordinadora del departamento de educación del museo de arte contemporáneo del Zulia y es una persona que está muy próxima a estudiar a interpretar estos temas que nos ocupan de la arte de la pedagogía de la ciudad y también con las tendencias del mundo de hoy incorporando el hecho de las migraciones de cómo se construyen y se tejen también las relaciones geopolíticas y al mismo tiempo Pablo Moreira que es arquitecto es investigador está establecido en Oporto Portugal y es coordinador del observatorio de Chicala que es un archivo en el barrio de Luanda en Angola y que estamos muy contentos muy agradecidos de que esté participando junto con nosotros como como una como una escucha activa quiero aprovechar además para antes de continuar con los invitados darle la palabra a nuestra querida amiga Elisa Silva para que nos cuente y nos introduzca también un poco ella como una persona que ha estado al frente del proyecto Ciudad en Proceso Integración en Proceso para que nos dé un poco la introducción de que nos convoca y que nos reúne como proyecto Muchas gracias Gerardo bueno buenísimo gracias entro en materia entonces y les comparto la pantalla para una brevísima presentación Integración en Proceso Caracas es consecuencia de una realidad marcada en el territorio en Caracas la mitad de sus habitantes viven en barrios como creció en los siglos en el siglo XX tuvo dos modalidades una siguiendo los conceptos del mercado y el organismo moderno y otra con el esfuerzo propio de gente que construyó sus casas como lo viene haciendo la humanidad desde todos los tiempos el problema está en que estos territorios y sus vecinos no disfrutan el mismo acceso a oportunidades ni la misma calidad de servicio ni el mismo reconocimiento seguir discriminando estas comunidades en base a una diferencia de origen no tiene sentido nos disminuye como sociedad y nos empobrece ante la oportunidad de conocer y disfrutar toda nuestra riqueza aprovechando la confianza de los vecinos de la palomera que resultó de los proyectos de espacio público realizados por Enlace Arquitectura entre el 2016 y el 2018 y el trabajo que venía haciendo Ciudad Laboratorio en el Calvario Puertas Abiertas nos unimos para comenzar este proyecto Integración en Proceso Caracas y que desde entonces ha seguido involucrando a más personas en un equipo multidisciplinario junto con la comunidad cada vez más sabroso y maravilloso y ya son 18 meses IPC se puede contar desde una secuencia como esta de eventos de encuentros de talleres por ejemplo los siete encuentros de arte de pedagogía y ciudad donde leímos el manifiesto de la ciudad completa cantamos décimas bailamos caminamos jugamos bolas criollas recorrimos los jardines y reconocimos a los fundadores de la comunidad IPC es también el trabajo de cuatro talleres arte y comunidad realizados por el equipo de ensayo colectivo María Alejandra Orozco y Harold Palacios Laboratorio Ciudadano con Dora Peña y María Fernanda Absueta el taller verde con Ámbar Armas y Gabriel Nass y cuadernillos de cordel con Ámbar Armas Gabriel Pérez Wiffer Márquez y Paola Mercado IPC es también contar nuestros grandes eventos como la Cruz de Mayo que fue el primer momento donde vivimos una participación extensa de la comunidad y una emoción que nos conmovió a todos y que ahora quedará como nuestra fecha fija de reencuentro con nuestros amigos en La Palomera y de hecho hace unas semanas lo volvimos a celebrar en cuarentenados desde Zoom con décimas música y tambores luego vino el evento nada fuera lo común en este espacio inexplicablemente abandonado detrás de la casa de todos justo en el umbral entre el pueblo de Baruta y La Palomera que descubrimos un 12 de octubre y convertimos en la sede de una gran fiesta una mezcla de danza música proyecciones sancocho gaitas niveles casi sublimes de energía y gozo entre niños que jugaban adultos de tercera edad que bailaban como si bailar fuera lo único que se puede hacer cuando se siente tanta felicidad y compenetración quedará como mi día favorito del 2019 sin duda la exposición en la hacienda La Trinidad recoge y sintetiza toda esta experiencia y lo comparte con un nuevo público los vecinos de La Palomera han desbordado su riqueza con valiosos aprendizajes para el resto de la ciudad pero IPC no debe ser explicado como una sucesión de eventos sino como algo que modestamente debo formular como un antes y un después en nuestra forma de ver y comprender la ciudad de hecho ahora se recoge la basura en La Palomera puerta a puerta así como sucede en el resto de la ciudad gracias a Pospuca y la alcaldía Baruta todo esto lo proyectamos desde el manifiesto hace un año en la Plaza Bolívar de Baruta fue un enunciado una guía para navegar esa pregunta un tanto problemática de nuestros amigos políticos profesionales y vecinos ¿qué necesita el barrio? cito del manifiesto ¿requiere mejoras? claro que sí tanto como los necesita toda la ciudad tan deteriorada y venida menos necesita orden le falta belleza creo que IPC ha mostrado de forma contundente que belleza le sobra necesita ser intervenido el barrio no es ni un enfermo ni una enfermedad ¿qué entonces necesita el barrio? reconocimiento necesita reconocimiento desde dentro y desde afuera como parte de la ciudad creo que IPC es eso un antes y un después de reconocimiento a nuestros vecinos de la ciudad un reconocimiento del territorio de la historia y de nuestras relaciones que pasa a ser una suerte de trampolín para impulsarnos en la integración de Caracas avanzar un poco más en ese proceso de pensar y construir la ciudad completa muchas gracias ¡bravo! muchas gracias bueno listo anfitrión y moderador ya sí bellísimo Elisa gracias por esa introducción a lo que es lo que fue lo que es además lo que ha sido y lo que es el proyecto Ciudad Completa estamos muy contentos de tenerlos bueno de tener toda esta participación quiero recordarles además que que bueno que pueden a través del chat brindarnos sus comentarios hacernos sus preguntas yo creo que que es muy importante porque bueno creemos indudablemente en la participación nuestra próxima participante es una persona a quien yo quiero muchísimo quiero particularmente estuvo con nosotros en Venezuela trabajando gracias a un proyecto que llevamos adelante con el apoyo y de la mano de la embajada americana hace ya unos seis años de hecho se inauguró la intervención que hicimos en un espacio público en la ciudad de Caracas el día que nació mi hijo o sea yo estaba en la clínica y se estaba inaugurando los murales de Michelle Ortiz Michelle es una artista que ha tenido una clara perspectiva de trabajo con comunidades además en distintos países una amplia experiencia aprendimos mucho trabajando junto a ella y bueno quiero que se prepare nuestra amiga Michelle para que nos comente un poco de qué va su trabajo de qué va sus inquietudes y y de qué va su sensibilidad tienes la palabra Michelle es todo tuyo el streaming gracias bueno primero que todo gracias por la invitación y estar aquí con ustedes me da mucha esperanza sabiendo que todas estas acciones y actividades se están haciendo no nada más en Venezuela pero en diferentes partes del mundo y también los que nos acompañan saludos yo estoy hablando desde Philadelphia a Pennsylvania que está en el norte este de los Estados Unidos mi casa es la casa de mi madrina que era una de las primeras puertorriqueñas que vivió en lo que viene siendo aquí era un vecindario mayormente de inmigrantes italianos a mis papás quiero compartir todo esto porque tiene mucho que ver en mi perspectiva como artista en el trabajo que yo hago en la comunidad mi mamá es momposina es del Caribe de Colombia de la costa yo vengo de esa herencia de mujeres muy poderosas con descendencia indígena y africana aunque me veo muy catira como dicen ustedes y de parte de mi papá vengo de mi papá es de Pesas Ciales en Puerto Rico donde también es Antonio Correger que fue uno de los puertorriqueños que fue poeta y también trabajó para la liberación e independencia de Puerto Rico de que Borinquen sea una isla y un país solo solitario en vez de ser una colonia como lo es ahora y pues también lo que quiero que entiendan de Fia Delfia vivo en la ciudad donde tenemos la campana de libertad donde tenemos todas estas estatuas imágenes frases de independencia de libertad tenemos la declaración de independencia o sea lo que viene siendo la fundación de nuestra democracia democracia en los Estados Unidos aquí en esta ciudad así que y para dar más contexto yo vivo como le dije mayormente no nada más entre las comunidades italianos inmigrantes pero en una comunidad de familias inmigrantes así que yo crecí y todavía tenemos el mercado abierto uno de los mercados abiertos más antiguos para nosotros 100 años donde todavía venden verduras frutas así como en Colombia así como en Venezuela así como en Puerto Rico pues es muy distinto en nuestra ciudad de tener algo así así que traigo toda esa riqueza y traigo todas esas perspectivas en el trabajo que yo hago porque lo que veo es que el arte especialmente en espacios públicos viene siendo una herramienta que puede representar no nada más nuestras historias nuestras nuestras culturas pero también los momentos que estamos viviendo o sea ahorita mismo aquí en Fidel FIA hemos tenido manifestaciones grandes para el movimiento de Black Lives Matter que ha estado pasando por todos los Estados Unidos hemos también tenido recién estatuas que lo han tumbado porque representan en estos espacios públicos son representativos de el abuso policial en nuestro país y en nuestra ciudad específicamente y vivo en unas cuadras donde apenas se borró un mural que representaba también un alcalde que participó en esa violencia contra comunidades negras y latinos aquí en nuestra en nuestra en nuestra ciudad estoy viviendo en un momento donde hay mucho cambio y mucha historia que se está haciendo ahora en este momento por todo no nada más en los Estados Unidos por todo el país y lo que quería también es bueno nada más compartir eso en este momento y la urgencia de nuestro trabajo como artistas estamos pasando por este pandemia así se dice pandemic y pues cómo nos podemos seguir conectándonos y tomando acciones entre las limitaciones que tenemos con con el las precauciones del virus así que lo que quería es compartir mi pantalla un momento y compartir un poco de unos ejemplos cuando he trabajado con la comunidad y también un poquito de lo que hicimos en Venezuela si está bien creo que sí así está voy a estar brincando de un lado del otro pero esto fue alguno de los imágenes del mural que hice en Baruta con la comunidad fue en un skatepark y la idea lo que quería compartir es más que nada no nada más el trabajo físico de estar haciendo este mural y compartiendo herramientas con artistas locales porque una cosa que es muy importante para mí como un artista que está visitando que me conecto con artistas locales para que ellos también pueden aprender y yo puedo aprender de ellos ellos pueden aprender de mí no nada más de las estrategias de cómo hacer las conexiones con las comunidades pero al igual de cómo construir y crear arte público de esta escala pero con la intención de integrar la comunidad en ese proceso en el proceso del diseño en el proceso de los mensajes que quieren comunicar también quiero compartir otro mural estoy enseñándoles murales ahora que son en formato tradicional en que he trabajado con otros artistas en este sentido este trabajo se hizo en la Ciudad de México con la comunidad comunidad indígena otomí que fueron desplazados durante su migración en su pueblo en Querétaro hacia la Ciudad de México y lo que ves no nada más el mural sino también los apartamentos que entre 20 años de estar peleando por estos terrenos y por crear casas y hogares donde finalmente más de 40 familias pueden ahora habitar en debes de los cazones donde estaban antes cuando estábamos pintando el mural las familias estaban mudando adentro de sus apartamentos y fue también el tejido como es tradicional de los otomís y presentando cada etapa de su migración y también reenforzando su idioma natal que es ñaño es en un sentido tratando de crear murales que representan historia cultura el lenguaje y a la misma vez con la participación de la comunidad como le estaba diciendo no nada más en la pintada sino en el desarrollo del diseño de qué queremos decir cómo lo queremos decir especialmente en la Ciudad de México donde hay muchos estereotipos hacia la comunidad indígena cómo podemos reclamar este espacio y decir esto es esto somos nosotros no no esperaste que alguien más nos diga quiénes somos en 2013 fue el tiempo que estaba en Venezuela que al igual el año después en 2014 fue cuando nació mi hijo Amado pero fue durante también este tiempo muy poco después que estuve en Venezuela ya estaba desarrollando un proyecto que se llama Familias Separadas que ya sigue en su tercera etapa la primera etapa fue unas instalaciones que ves aquí que hice en la ciudad de Piedelfia como lo estaba comentando con todas estas imágenes y monumentos hacia la libertad pero a la misma vez tenemos 50 mil personas viviendo en nuestra ciudad que son indocumentados tenemos esta comunidad que no siempre esté representado en los espacios públicos este esta imagen que ves aquí este círculo está justo en el centro de la alcaldía en nuestra ciudad y el compás marca el centro de nuestra ciudad es básicamente utilizando ese espacio para poner la imagen de María y su hija con las letras de su esposo que fue deportado eres mi todo y presentando y poniendo María y su historia como muchas familias que son documentados en el centro de nuestra ciudad para no ignorarlo para poner atención de lo que está pasando mucha gente piensa especialmente las personas que están viviendo en los Estados Unidos que el problema de inmigración y de detención deportación existe nada más en California Texas Arizona la realidad es que esto está por todo el país y también en nuestros otros países igual y cuando hablo acerca de esto específicamente en el norte este es tratando de utilizar espacios públicos donde por ejemplo aquí en el Love Statue que hizo Robert Indiana un artista americano donde la gente se sacan selfies y están ahí con su familia tenemos una cadena de una mamá que es hondureña y ella habla en su historia porque cada obra tiene su historia qué pasa con el amor cuando estás forzado de irse o de irse de su país de irse de su casa y también esto fue aquí en mi vecindario que fue otra imagen de escala grande la idea era de plasmar todas estas imágenes sobre el suelo como si fuera un mapa y aquí quiero compartir un poco de la instalación que se hizo recién no sé sé que fue una imagen viral que un video viral que pasó ahorita de Black Lives Matter en Washington D.C. esta obra lo hice en 2015 en frente del edificio de inmigración de Immigration Customs Enforcement Building aquí mismo en la 16 y Callow Hill mientras que los agentes de ICE no miraban pude reunir 30 participantes voluntarios que también era una mezcla de abogados activistas y familias que son enlucamentados con sus hijos y juntos pusimos la imagen We are human beings risking our lives for our families and our future que viene de una frase de una mamá que estuvo en detención en el Berks Detention Center perdón que estoy esta es una imagen allí del trabajo que hice unos años después que fue en 2019 no perdón 2018 también hice una instalación en frente del capital el Capitolio en Harrisburg de nuestro estado lo que tenemos aquí en el estado de Pennsylvania es uno de tres prisiones familiares y es lo que es ellos encarcelan familias niños tan jóvenes de nueve meses o nueve semanas perdón con sus papás y son personas que vienen de todas diferentes partes del mundo tratando de cruzar y buscando asilo y la imagen que ves allí y voy a ver si puedo sacar la imagen otra vez perdón la imagen que ves aquí viene siendo los ojos de Karen y su hijo Steven que estuvieron detenidos por dos años y después fue fue deportada a El Salvador la idea era de crear estas instalaciones monumentales para crear visibilidad y conciencia de lo que está pasando específicamente en nuestra ciudad todas estas instalaciones se hicieron antes de las elecciones en noviembre de 2018 y todavía estamos en Shutdown Brooks Coalition que es una coalición de diferentes organizadores en el estado de Pennsylvania están peleando para que hay cinco familias que están ahorita todavía detenidos en esta prisión y están en riesgo del virus el coronavirus y sus hijos también así que la lucha todavía no termina pero nada más quería compartir por lo menos un poquito de esa como es déjame ver como ahí está un poquito de mis trabajos son bastantes pero ahorita mismo lo que está sucediendo en mi ciudad son muchos movimientos acerca de quitar los fondos a las acciones policiales empezar a tratar de en nuestra ciudad el alcalde eliminó todos los fondos para arte y cultura y eso es lo que estamos ahorita peleando en este fin de semana el martes también que muchas de los artistas están haciendo manifestaciones para que el dinero que se iba a dar para la policía se da de nuevo otra vez a arte y cultura porque nosotros somos como artistas somos las personas que están trabajando directamente con las comunidades que son víctimas de este sistema injusto nosotros somos las personas que no nada más podemos crear y hacer acciones de rabia o sea acciones de rabia pero también podemos crear espacios de sanación podemos crear espacios donde podemos imaginar algo radical y algo nuevo de nuestra historia así que eso es lo que les dejo gracias maravilloso Michelle muchísimas gracias Michelle siempre bueno reportando desde el tiempo real y desde la acción al momento al minuto de verdad que estamos muy contentos de conectarte de tenerte con nosotros hemos estado desde que Michelle estuvo con nosotros no la hemos soltado ha estado apoyándonos en la distancia ha sido una profesora permanente además siempre dispuesta a bueno aportar un granito de arena y a compartir sobre todo de su amplia experiencia estamos muy contentos porque sabemos que está conectada gente familias de precisamente de la palomera de donde venimos trabajando Lenis Matamoros de Cire de la Rosa y Martina Aratiaga sé que están con nosotros y queremos compartirlo además con todos ustedes la palomera presente también en este intercambio de ideas con personas de otras latitudes gente de Alemania gente de Portugal gente de los Estados Unidos gente que está en República Dominicana como me encuentro yo este y ahora vamos a conectarnos con nuestra querida amiga Natalia Natalia nos escuchas ya hay que darle el mute el mute ok perfecto ya te escuchamos bueno Natalia somos todo oídos también somos fans te venimos persiguiendo desde Puerto Ordaz bueno a propósito de esas largas andanzas que uno tiene este y las circunstancias actuales que han sido un poco de vida monasterial en el encierro bueno mejor espacio no podría ser este es mi estudio aquí en Michigan donde estoy viviendo ahora bueno y para explicar un poco ese largo viaje de la vida voy a hacer un pequeño recuento un poco pasando por por el trabajo en Venezuela y después mostrar lo que he estado haciendo aquí en Michigan desde finales del año pasado porque hemos hemos estado trabajando en una un evento que estaba programado para marzo tuvo que cancelarse o posponerse por ahora pero es un evento para presentar un poco la cultura y y la realidad de Venezuela al pueblo de Calamazoo y de Vicksburg que es el pueblo donde estoy en Michigan es un evento que hay una serie de eventos que han estado haciendo aquí en el Vicksburg Cultural Art Center que visitan diferentes países y este era Destination Venezuela que iba a ser una semana de eventos y exposiciones y bueno esperamos compartirlo en septiembre pero bueno aquí voy a compartir mi presentación a ver aquí llegar al principio bueno este es el espacio donde tengo mi taller en Vicksburg que he estado trabajando con un proyecto muy interesante aquí de una renovación de una vieja fábrica de papel una edificación enorme que tiene como unos 100 años y bueno estaba eso es algo muy presente en toda esta zona hay muchas fábricas de papel en desuso y este estaba programado para derrumbarse y decidieron renovar ese espacio y dentro de eso tienen toda una serie de espacios en el pueblo que van a ser parte como de un gran conjunto cultural y bueno promete promete ser bien interesante y por estar aquí cerca bueno he podido aprovechar este espacio como estudio pero en este tiempo donde hemos estado muy aislados y muy encerrados como en el propio trabajo he estado revisando quizás un poco esos comienzos desde los 80 en Venezuela y bueno estaba escribiendo algo sobre eso porque siempre he trabajado con el paisaje y sobre todo el paisaje urbano esa interacción de lo construido con lo natural yo crecí en Londres soy de Inglaterra pero la mayor parte de mi vida adulta lo pasé en Venezuela ahora tengo cuatro años en Estados Unidos y uno no sabe dónde estaremos el año que viene pero es interesante ir comparando experiencias entonces en Londres la arquitectura es muy sobria he escuchado ese comentario de que es muy masculino comparado con ciudades como París o Barcelona yo crecí al lado del río Támesis que no era un río muy muy atractivo ni muy romántico pero tenía sus coincidencias con el río Orinoco donde luego pasé mucho tiempo sin embargo la gente le tiene mucho respeto es un río temible por lo menos en esa parte baja y el paisaje de Ciudad Guayana era un paisaje muy árido muy duro pero muy bello también y creo que era interesante ese contraste con el mundo industrial que es tan tan fuerte y tan dominante también y bueno aquí en Estados Unidos ahora veo muchos reflejos de esa arquitectura inglesa en en diferentes estilos arquitectónicos sobre todo las más antiguas y bueno estoy rodeado de eso aquí pero bueno como decía siempre me ha intrigado mucho el paisaje urbano y su relación con el paisaje natural no sé cómo quito esto un poquito para leer lo que escribí no ah bueno hay un paisaje que es diseñado y construido pero también hay unos paisajes urbanos que son espacios un poco olvidados o remendados hechos hechos sin ningún diseño donde tenemos todos esos los ductos y los aparatos que controlan el ambiente y tienen como un encanto particular estos escenarios accidentados ¿no? de tanques de agua de aire acondicionado de tuberías de todas esas cosas que se acumulan allí que bueno dependemos de eso para mantener nuestro nivel de confort pero es muy cuestionable todo su su efecto en el medio ambiente y bueno en un sentido más más general la arquitectura para mí representa ese esfuerzo humano su expresión como más completa ¿no? es como nos entendemos con el espacio define nuestra relación con el mundo natural y hoy en día hay muchas cosas que ya nos está llamando la atención sobre esa relación para encontrar una manera más amable de integrarse pero en Ciudad Guayana era fascinante estar en una fábrica allá ese parque industrial es monumental son cinco o ocho de ese tamaño en el mundo y le decía a Gerardo que quería recordar un poco ese lo que fue esa ciudad porque se fue mucha gente a construir el futuro de Venezuela ya hoy en día están prácticamente paralizados todas las empresas básicas pero era un sitio muy interesante donde donde vivir llegando de Londres a un espacio en el interior del país fue una experiencia muy rica yo le comento a la gente que fue un sitio muy importante para crecer como un artista joven porque teníamos fondos públicos para el arte teníamos las puertas de los museos abiertos y nos hizo crecer y estirarnos y hacer cosas más experimentales por eso mismo pero bueno así como nosotros le damos forma a nuestro paisaje urbano ese espacio también nos forma a nosotros porque te limita y te define tu manera de usar el espacio y también de interactuar con los demás que yo creo que es un poco una corriente que compartimos todos los que hemos trabajado juntos en estos proyectos es ese buscar esa forma de de acercarnos a ese espacio y de entenderlo y ver como también podemos empezar a cambiar un poco para ser más humano más ecológico más amigable esto fue una exposición que hice en la galería de arte nacional a principios de los 90 que es precisamente sobre el paisaje industrial de ciudad guayana que si era una ciudad bastante hostil era un en cierto sentido se puede decir que era como un pueblo minero pero también había mucha gente idealista que estaban buscando construir ese futuro para Venezuela y estaba en un proceso de mucho crecimiento que dediqué mucho tiempo a dibujar y a pintar eso y allí conocí a una urbanista María Nuria de César y cuando empezaron a tener cuando se empezó el proceso de descentralización con las elecciones locales que empezamos a tener oficiales electos y la alcaldía de Clemente Escoto donde María Nuria era la urbanista y empezamos a empecé a acompañarla a conocer estos procesos de de trabajo con la comunidad de comunidades trabajadoras del lado de San Félix pero habían unos procesos muy interesantes de trabajar con invasiones para buscar mejoras y apoyar a la gente en esos procesos eso me abrió un diálogo sobre la ciudad que ha sido un continuo en todo este tiempo y en Caracas pues donde viví desde el año 2000 es un ambiente es una ciudad muy muy diferente a Ciudad Guayana fue como un choque bastante fuerte puedo decir pero también los tiempos que estaban cambiando políticamente en Venezuela y este dibujo es de de la construcción del Metro Cable en San Agustín del Sur que fue un proyecto muy interesante donde realmente me abrió la puerta un largo trabajo con la comunidad allí y lo interesante de el cerro de San Agustín del Sur es que está en el medio del valle de Caracas pero a la vez estando allá arriba era un mirador increíble porque podías ver todo alrededor todos los barrios se hacían mucho más visibles desde esa altura podías percibirlos de una manera que normalmente no se veía desde los espacios más abajo y realmente la extensión de los barrios se hacía mucho más visible yo empecé a trabajar con un grupo comunitario que estaban trabajando con Fernando Giuliani un psicólogo social de la Universidad Central que venían buscando cómo aprovechar el metrocable que estaban construyendo un sistema de transporte público para la zona pero también era una integración que no existía para ese espacio que estaba como truncado por el autopista por el río realmente el acceso era muy muy limitado y el metrocable abrió esa puerta entonces empezamos a buscar maneras de integrar de recuperar espacios baldíos que se habían derrumbado en la construcción y todo ese esfuerzo siempre buscamos que fuera colectiva trabajando con personas ahí en la comunidad con los grupos que se nos fueron acercando en realidad fue muy fue muy sabroso toda esa experiencia allí de verdad que aprendí muchísimo y este fue otro mural que hicimos sobre el techo del colegio con los niños de la escuela hicieron una serie de dibujos de la ceiba que dan nombre al sector es un árbol centenario creemos y bueno los vecinos tuvieron que defenderlo porque lo querían tumbar para facilitar el paso del metrocable por suerte pudieron detener eso pero les cortaron un lado pero entonces llevamos los niños de la escuela a dibujar ese árbol y lo que me di cuenta después que esos dibujos también eran como unos autorretratos de ellos mismos y después traspasamos esos dibujos al techo del colegio que es lo que se ve en la foto arriba desde el metrocable fue como un gesto muy bonito para los mismos niños verse a sí mismos y mostrarse a los visitantes bueno fueron muchas muchas las experiencias en San Agustín y una de las últimas fue este parque infantil que recuperamos con los estudiantes pero donde ves bueno que realmente era un esfuerzo entre todos que se tomó un parque de esto de McDonald's que se había desmantelado pero ellos reconstruyeron los juegos a través de un largo ejercicio realmente no estaban del todo convencidos pero fue un año de trabajo y al final quedaron muy contentos con lo que habían logrado allí para dejar un parque funcionando en una escuela que tiene más de mil estudiantes y realmente hacía falta ese espacio había estado cerrado por mucho tiempo entonces la culminación de todo este trabajo en San Agustín lo concretamos en esta primera experiencia de MAPEA que fue realmente una unión se se reunió un equipo que pocas veces se logra eso creo es decir no es algo de todos los días un grupo que se integra también y donde todos nos complementábamos de esa manera fue una experiencia muy muy sabrosa y el ejercicio era de construir estos grandes mapas colectivos eran unas pinturas que hacíamos con grupos de 30 40 muchachos entonces era un formato que permitía un espacio para la expresión individual pero también funcionaba para el grupo completo y realmente no ves el resultado hasta que no se levanta el mapa eso era el final del taller siempre era una sorpresa ver el resultado y esta experiencia lo hemos repetido o hemos llevado a otros espacios buscando básicamente lo que hemos buscado es centros culturales que tienen un barrio vecino y buscamos la conexión o la falta de conexión y buscamos elaborar esos mapas para explorar esas ideas y ver plasmado esos espacios aislados contiguos pero separados ver eso plasmado en el papel como que visualizarlo es un proceso importante para concebir a la ciudad como algo abstracto pero también como algo sobre la cual tú puedes intervenir esto es una foto de la experiencia en la UCAP y después los mapas aquí en el centro cultural desplegado son realmente impactantes en ese formato bueno incluí unas frases de Cheo porque él lo expresa mejor pero es un poco el propósito es lo que queremos hacer con estos talleres maravilloso Natalia esta experiencia de MAPEA y ahorita lo que voy a terminar espero no estar pasando el tiempo el trabajo que estamos que he estado haciendo aquí en Michigan dale vamos a darte ese tiempito rapidito que viene nuestra amiga Diana ok bueno en Michigan como les decía que hemos estado organizando este evento sobre Venezuela y para presentar también la realidad de Venezuela empezó traduciendo el trabajo de Tulio Hernández desde el centro de la memoria de la migración venezolana en Bogotá que ha ido documentando el éxodo a pie de los venezolanos que salen por esa vía entonces esto revisando ese trabajo y viendo las fotografías y las imágenes tan surrealistas que veíamos de la gente que caminan que tienen que cargar con sus muebles cruzando un río para salir del país bueno fue un poco una respuesta a eso y es en lo que he estado trabajando aquí en Michigan y mientras bueno estamos preparando una edición de mapea que espero que podemos llevar a cabo aquí en Kalamazoo ahora en el verano que los muchachos bueno creo que necesitan de actividades y de experiencias y más aún en este momento de protestas y de tanto dolor palpable poder tener un espacio donde pintar y expresarse y hablar de su ciudad yo creo que sería bien importante y este último es sobre un puente que eso ha sido como una metáfora importante ahorita creo que los puentes son más necesarios que nunca ¿no? como vía de comunicación como extender una invitación a los demás a compartir pero son las situaciones que se presenten en las puentes que conectan a Venezuela y Colombia eso es lo que hemos estado haciendo bellísimo trabajo Natalia muchísimas gracias siempre bueno siempre ha sido siempre será además un placer compartir escucharte toda esa experiencia todo ese trabajo además en diversos lugares diversos lugares de Venezuela diversos lugares del mundo y siempre bueno también compartiendo con todos nosotros llevando al espacio institucional también para para transformar no solamente el espacio de la comunidad sino los espacios institucionales de verdad que muy agradecido les convoco a los a los participantes bueno a que nos compartan sus comentarios y puedan hacer sus preguntas también a los artistas y a las personas que investigadores que están que estamos escuchando hoy que pueden también por el chat compartir sus redes sociales la página web para que los participantes las personas que están conectadas con nosotros puedan acceder a sus trabajos yo creo que eso podría ser algo algo muy significativo y quiero darle la palabra a bueno a una colega al mismo tiempo a una amiga una persona que ha ido investigando como conectando cosas tal como lo lo comenté en la presentación la psicología social pero también con la fotografía pero también una perspectiva desde las ciencias sociales sobre la transformación de la realidad que realizó un hermosísimo trabajo intenso trabajo en una comunidad y sobre un tema esencialmente la violencia en la ciudad de Caracas y es Diana Arangel Diana estás aquí estoy perfecto todo tuyo ok te escuchamos abrazos y saludos bueno Gerardo gracias de verdad por invitarme enlace gracias estoy súper contenta de poder compartir y bueno voy a ser un poquito breve en lo que voy a mostrar o sea traje un poco lo que hice en Caracas pero también otros proyectos que también iba haciendo paralelamente y unas ideas claves este de mi trabajo que quiero compartir ¿no? entonces bueno voy a compartir pantalla son como una serie de fotos voy a comenzar con la de voces de un lugar imposible que es el primer trabajo que hice y a partir de ahí les voy narrando ok entonces este nada les cuento ven ven la foto ¿verdad? sí ajá nada lo primero que hace que yo reflexione un poco sobre mi práctica es que yo no vengo de las bellas artes este específicamente sino que vengo desde la psicología y bueno venir desde la psicología o sea tener una formación desde la psicología clínica hace que adopte como unas conductas y unas prácticas que a veces son cuestionables o a veces yo misma me las cuestiono ¿no? y la mayoría de las veces me han servido de herramienta principal para todo lo que hago ¿no? entonces este quiero comenzar con este trabajo de voces porque este este fue el trabajo que me interpeló a mí misma como fotógrafa artista y como psicóloga es un trabajo que nace como una tesis de grado yo me estaba graduando como psicóloga y estaba focalizada en investigar la construcción subjetiva de la violencia para jóvenes delincuentes de un barrio de Caracas el tema era bastante complejo yo no iba a hacer nada artístico en ese momento y tampoco iba a pretender ningún tipo de cambio social en este grupo de personas yo simplemente quería entender la construcción subjetiva o sea cómo ellas entienden la violencia y cómo actúan desde la violencia en sus vidas entonces fue bien complejo porque ahí me vi yo desde un rol de psicóloga entrando a un barrio con una cantidad de reglas que tenía que seguir como psicóloga por ejemplo conseguir un espacio seguro para tener una conversación un encuadre el encuadre tiene un tiempo el diálogo con la persona tiene que ser privado obviamente nada de esto en un barrio y muchísimo menos con una banda de malandros supuestamente lo digo entre comillas porque yo no los consideraba de esa forma pero los elegí de esa forma porque estaba estudiando la violencia y la misma comunidad me dijo esta es la banda de delincuentes de la zona y estos son y estos son con los que tú tienes que trabajar pero bueno nada yo me vi como en este en este lío de ajá tengo que hacer esto pero tengo que romper todas las reglas desde la la psicología que bueno las reglas no fueron rotas pero le fueron dadas una vuelta y entonces bueno en esa dada de vuelta me encontré con el arte me encontré con la fotografía cosa que me pareció súper interesante porque al mismo tiempo estaba estudiando fotografía paralelamente bueno Nelson Garrido Roberto Mata las escuelas en Caracas y nada decidí como que esa sería la vía conseguir un espacio para trabajar con ellos a través de la fotografía qué más cosas tomo yo por ejemplo de este trabajo y de mi formación que me parece súper útil compartir pues la idea de juego por ejemplo hay un autor que se llama Ronald Winnicott que habla de la idea de juego y él tiene toda una teoría alrededor de la idea del juego para los niños y para los adultos el juego es aquello que es universal es aquello con lo que el niño comienza a explorar en su entorno y si está jugando con diferentes niños empieza a compararse con estos niños y empieza a socializar para los adultos es diferente porque ya han pasado por ese momento pero el juego termina siendo un lugar para la construcción y de construcción de subjetividades para intercambios para dinámicas entonces esto es algo que yo tomé en el momento de hacer este trabajo porque Winnicott también habla por ejemplo de algo que yo considero súper valioso que es el el espacio de la potencia el espacio de la potencia le estoy lanzando aquí puros nombres puras cosas y tal díganme si me pongo pesada pero voy a tratar de ser como lo más didáctica posible el espacio de la potencia es este espacio vacío que se genera entre el encuentro entre una persona y el afuera entre un yo y un otro pero el el afuera de la can como dicen la alteridad por decirlo así no solamente dos personas entonces es un espacio que es vacío y que es llenado en esta dinámica entre dos entre una afuera y un adentro entonces a mí eso me parece súper interesante de trabajar con estos chicos porque yo no podía aplicar ningún tipo de 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 prueba psicológica no podía hacerles unas entrevistas cerradas específicas porque tampoco tenía el espacio para hacerlo y decidí usar el medio de la fotografía hay un autor que a mí me gusta mucho se llama Luigi Guirri él dice este que él no él no toma la fotografía como el punto final sino que la fotografía es el punto de partida sino no es el no es el punto final usualmente uno toma la fotografía cuando ya concluyen los sucesos no como que vamos a a tener esto como memoria ya pan la fotografía o pensé esto pan tomé una fotografía él lo lo hace al revés él toma la fotografía como punto de partida entonces habla siempre de la imagen como el punto de partida para qué no o sea yo me pregunto para mí misma para qué no y se lo pregunto a él mientras lo ve leyendo y entonces luego sigo leyéndolo y dice bueno para generar palabras para la significación para generar diálogos no entonces bueno cuando generamos significación se dan estas cosas no o sea por ejemplo que fue lo que hice yo específicamente con estos chicos me senté con ellos y les dije que íbamos a tomar una serie de fotografías ellos iban a tomar una serie de fotografías de asuntos de sus vidas cualquier cosa que consideren relevante para sus vidas y luego íbamos a conversar ¿no? en este en este momento es importante como que hablar del espacio de generar el espacio de la potencia ¿no? porque si uno llega con una idea ya predeterminada y le dices no mira es que las fotos tienen que ser tomadas de esta forma así se compone una fotografía esto es lo bello esto es lo feo esta es la foto buena esta es la foto mala antes de que ellos expresen un poco su propia subjetividad entonces bueno te van a llegar unos resultados muy muy predecibles ¿no? por decirlo de una forma entonces yo con ellos yo no les enseñé una clase de fotografía ni ni nada de eso simplemente era como generar imágenes para que luego nos sentáramos a conversar y bueno eso fue más o menos el trabajo el trabajo fue este duró un año estuve un año yendo y viniendo para Petare para la Dolorita específicamente y estuve nada con conversando con una con una banda de de chicos llamados delincuentes por su comunidad y ellos estaban a la vez tomando fotos luego me dieron las cámaras y el proceso fue que yo revelé las cámaras y después me sentaba con ellos y ellos me me comentaban un poco qué es lo que habían fotografiado ¿no? algo muy muy sencillo la verdad era muy sencillo la parte que era compleja era quitarse los prejuicios un poco no tratar de 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 ponerles a ellos significantes en la boca por decirlo así como que esto significa aquello esto estás tratando de decir esto y aquello no sino que generar un espacio de suficiente escucha y de silencio para que ellos se pudieran manifestar entonces bueno pasaron cosas interesantes este por ejemplo nada en esta foto esta foto yo siempre la comparto porque es la que menos me esperaba que pasara una foto que me trae Wilkis que dice bueno esta esta soy yo me trae la foto del mar y me dice este soy yo nunca se sabe lo que se va a pasar porque no se ve nada y en mí nunca se ve nada tampoco esta foto es como ir al fondo nunca lo encuentras y así soy yo nunca encontrarás el fondo este o por ejemplo las fotos de Cheo que me parecieron también súper interesantes porque Cheo es el líder era el líder de la banda y él era como el que el que salía corriendo y el que el que se escapaba de todos lados y todas sus fotografías son lugares de los que ha brincado para arriba para abajo lugares de los que se ha escapado y estas tres fotos las tomó y él él no él no se dio cuenta que tomó las fotos con una reja por ejemplo y entonces bueno su discurso era como que bueno si yo si yo tuviera un estilo de vida diferente o sea si yo tuviera una vida diferente tuviera un apartamento aquí este mi hija fuera para este kinder y yo jugaba a básquet con mis amigos en esta cancha de básquet ¿no? y entonces bueno luego de que se da cuenta bueno nos damos cuenta juntos que puso unas rejas bueno se habla un poco de cómo se siente él ¿no? con respecto a eso ¿no? son como mini detalles que van saliendo este en el en el proceso de las fotos ¿no? con estos con estos chicos este y bueno el asunto es que lo que siento yo que me pareció más valioso es que bueno yo hice mi investigación que era bueno que estaba basada en entender cómo la violencia está inmersa en sus modos de relación pero al mismo tiempo algo pasó en este en este trabajo en específico que es que en el diálogo con ellos ellos mismos como que poniéndole palabras a lo que sentían o a lo que veían o a lo a lo que soñaban o cualquier cosa que imaginaban se dieron cuenta de que podían ser ellos mismos pero diferentes ¿no? de una forma diferente y entonces ahí quiero ir al al siguiente punto ¿no? este que creo que me parece súper valioso que bueno yo iba por todo este por todo este rollo de que el juego genera espacio espacio de potencia la fotografía es un es una es una forma de abrirle la puerta al lenguaje con el lenguaje podemos compartir si sabes como que subjetividades entre todos y en ese compartir de subjetividades se da el proceso de la singularización que creo que es lo que le pasó a estos chicos estos chicos se consiguieron a ellos mismos en un modo de relación diferente hacían exactamente lo mismo porque ellos me decían no pero es que si seguimos siendo parte de la banda somos parte de la banda pero es que ahora estamos disparando con una cámara no estamos disparando con una pistola ¿no? y entonces ellos mismos como que se descubrieron siendo diferentes y les dio curiosidad a hacer otra cosa otra cosa diferente entonces muchos de estos chicos que bueno con asesinatos encima rutinas de ir a robar todos los días para Caracas etcétera etcétera ellos mismos intentaron tener un cambio en las en las vidas de en las propias vidas pues de ellos ¿no? obviamente después de eso vienen más problemas no todo joven delincuente que ha cometido una serie de crímenes puede simplemente cambiar y seguir así así como si nada ¿no? obviamente hay miles de cosas pasando pero a mí me pareció interesante porque era algo que a mí no me o sea yo no lo estaba planificando yo nunca pensé bueno ni siquiera había estudiado arte para la transformación social o este tipo de cosas ¿no? o sea para mí esto me me llegó ¿no? entonces bueno ¿qué se hizo después? ellos querían contar su historia entonces hicimos como una exposición itinerante que rodó por bastantes lugares de Petare aquí está en la fundación Lama este luego la convertí como en charlas en donde en donde hablo un poco más a profundidad de de cómo bueno de cómo usar herramientas pedagógicas con comunidades en riesgo de violencia y de una forma como muy sencilla sin necesidad de diez posgrados cinco manuales no sino como es entender un poco este tema del juego de la escucha del silencio de dejar que el otro se manifieste para tú también entrar de no de no poner como palabras en la boca de nadie no esto fue súper interesante y y bueno después la llevé para acá para la católica y alcaldía de Sucre luego la transformó en otra cosa Diana López con la ventana esta otra exposición a partir de esta que es más 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 resumidita y ella se la llevó también por diferentes lugares como ella quiso y estuvo súper bien excelente Diana sí y bueno nada desde que llegué para acá decidí que bueno quería seguir haciendo proyectos de este estilo pero también quería visibilizar un poco la investigación y salió esta publicación como como premio de un concurso que vi sobre aplicaciones terapéuticas del arte y bueno salió este año y este es el libro que incluye toda la investigación las fotos de los chicos las crónicas este y todo esto salió este año todavía no sé ni siquiera en dónde lo van a vender bueno se va a vender aquí en España este pero todavía no sé muy bien o sea no han no han distribuido nada todavía por decirlo así pero ya les daré la información estamos muy pendientes de esa publicación bueno buenísimo y bueno después este nada para cerrar si quieren no sé si estoy full de tiempo ya ya no te queda tiempo ya no me queda tiempo bueno tranquilo no pero si tienes algo para cerrar toma la palabra y si bueno para cerrar solamente para este grupo porque sé que les puede gustar esta pequeña publicación la hice hace dos años aquí en Barcelona es una publicación que por cierto está Natalia también aquí fue el resultado de unas mesas redondas en donde hice una serie de preguntas sobre las políticas de la pedagogía en el arte y me parece interesante nada cerrar con esto porque me interesa más hacer preguntas que dar respuestas todo el tiempo o sea yo todo el tiempo estoy como generando preguntas a mí misma ves mis cuadernos y son como puras preguntas por todos lados porque así genero más pensamiento así me mantengo como más en duda todo lo que se está haciendo y más si uno trabaja todo el tiempo con un otro este afuera siempre está cambiando así que repetir siempre lo que uno sabe yo lo pondría en una en una duda gigante pero bueno quería cerrar ahí vean el libro está en mi página con las preguntas excelente y para bueno para recordar las preguntas quienes tengan preguntas pueden hacernoslas llegar a través del chat este luego que finalice bueno vamos a tener esa sesión de preguntas y respuestas de participación de comentarios háganos saber quienes quieran proponer o comentar algo y le voy a dar la palabra a Karina Zabarse mi prima hermana más hermana que prima pero además con una amplia experiencia en el trabajo cultural desde la perspectiva además de la cultura popular y y que creo que tiene muchísimas cosas para compartir sé que tiene muchísimas cosas para compartir y que en el marco del proyecto en la palomera este tuvo la la o sea fue para nosotros de verdad trabajar con la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo y trabajar además con todo el equipo de la Fundación Bigot y con toda la asesoría en el tema del rol que juegan las tradiciones y la cultura popular y las fiestas y la celebración en los territorios populares urbanos fue fue vital en nuestro proyecto entonces bueno Karina nos estás escuchando sí buenas tardes a todos la verdad es que el papel de la de la última en conversar es fabuloso en este caso porque porque bueno de alguna manera no es casual que estemos todos aquí tejiendo experiencias y contenidos que de alguna manera han marcado nuestra vida yo percibo en las palabras de cada uno de los que han comentado sus experiencias algo en donde yo me veo reflejada y para mí eso es fenomenal porque precisamente estamos en una búsqueda semejante o similar bueno y voy a hacer un recorrido recogiendo lo que de alguna manera cada uno ha planteado desde el inicio con Cheo Carvajal hablando precisamente de de las de cómo conectar y cómo cómo encontrarse con el otro ¿no? y hay algo importante que puntualizar al menos desde mi experiencia que tiene que ver con con algo que es muy local muy venezolano que es la división entre lo que nosotros llamamos barrio y lo que es la ciudad o las urbanizaciones ¿no? en otras partes del mundo un barrio es el espacio donde uno vive en Venezuela un barrio es un lugar marcado por un peso y una connotación muchas veces terrible que tiene que ver con violencia tiene que ver con con deficiencias tiene que ver con con hoyos negros ¿no? tanto así que yo que trabajé por casi 18 años en un espacio como Petare pues la gente me decía pobrecita ¿pero cómo haces tú para trabajar allí? ¿cómo no te matan? ¿cómo no? y solo es cuando estás dentro que te das cuenta que digamos que esa esa visión plana sobre un espacio cobra una tridimensionalidad o una multidimensionalidad y donde uno puede reconocer los espacios que de alguna manera se habitan subjetivamente y que produce ese estar en el mundo de cada quien de una manera específica pues desde una institución privada como Fundación Bigot que trabaja para el fortalecimiento y la promoción de la cultura nosotros la denominamos de raíz tradicional venezolana esto es un concepto súper complejo es decir también muy latinoamericano quizás quizás en otros países no se entiende ese concepto los argentinos principalmente desarrollaron toda una teoría en torno a esto les quiero mostrar estas dos obras que están arriba no sé si las ven bien quizás no pero son dos obras de dos artistas populares mal llamados populares en el sentido de esas categorías que tenemos que yo digo que explotar hay que ponerles dinamitas y brincar esa talanquera porque en el paso de estos 18 años por este tránsito de la cultura popular lo que me ha dejado es entender que también hay una subjetivización de eso que es la memoria la memoria de la tradición y que sólo en la medida en que esa memoria se hace presente y la gente la contextualiza y la significa como algo que le pertenece sólo en ese momento cobra vigencia y sentido para construir y para construir qué para construir vínculos entonces esto es digamos lo que constituyó mi trabajo durante estos 18 años casi 18 años en esta institución que tiene un recorrido de 40 años maravilloso que se encargó de sustentar esa memoria de recoger contenidos de elaborar materiales para que la gente no solamente pudiera reconocer acervo y patrimonio sino también que le gustara esto que le pareciera atractivo que le pareciera en términos anglosajón appealing ¿no? porque la verdad es que la cultura popular al menos en una ciudad como Caracas que es como un gran conmutador de imágenes de imaginarios también termina siendo también como un referente de todo el país porque haciendo un poquito de historia en Venezuela Caracas se forma de una cantidad de migraciones que vienen de diferentes partes de la nación y se traen ese pedacito de nación en sus maletas en sus carteras por eso cuando Michelle hablaba de su madre en Colombia de su padre en Puerto Rico pero no en Puerto Rico y en Colombia como esos imaginarios generales sino en espacios específicos en espacios muy circunscritos en ese momento es que uno se da cuenta de que muchas veces y precisamente eso ocurre aquí en Caracas o ocurrió aquí en Caracas cuando ese proceso de migración que inició a finales del siglo 19 y se consolidó durante todo el siglo 20 esa gente se trajo eso en sus maletas metidito pero resulta que en el afán de futuro en el afán de vivir el presente con esa necesidad de construir algo para más adelante bueno la maleta se quedó sin deshacer pues se quedó como guardada en el cuarto que nosotros llamamos aquí el cuarto de los locos donde pusimos la maletica y conchole ese cuarto después se quedará allí lo abriremos para sacar las cosas en este caso desde Fundación Bigot tenemos la misión de trabajar en la promoción de la cultura popular en la medida en que además construimos ciudadanía buscando mejorar condiciones para los habitantes que están en el entorno de la institución en este caso la institución funciona en Petare digamos físicamente tiene su sede allí y la experiencia con el barrio durante todo este tiempo me hizo reflexionar sobre el hecho de que las tradiciones en realidad las sostienen los barrios no las sostiene la clase media no las sostiene la gente tanto que vive en la urbanización sino la gente que está en ese lugar porque en realidad su memoria tiene una significación fundamental para sostener el espacio el deseo de haberse querido venir a la ciudad y que lo reconecta también con un pasado que sienten que de alguna manera está allí y que lo reconoce con un valor y bueno eso fue lo que hicimos desde la palomera con el trabajo de Cruz de Mayo primeramente como comentaba Diana o sea en la medida que uno escucha en el caso específico de la fiesta cómo se hacía esa fiesta en el espacio cómo era que estas personas recordaban esa fiesta de Cruz empezamos a notar que la fiesta de Cruz de Mayo aunque se reconoce como nacional en cada lugar tiene una connotación específica y precisamente porque son las familias las que sostienen la tradición y cada familia le añade un elemento específico este elemento específico permite construir memoria pero permite construir algo más importante que es el disfrute no es la memoria formal no es la memoria de lo que debería estar en un libro escrito porque lamentablemente también la cultura popular o el folclore de un país al patrimonializarse muchas veces se queda como como estático como si existiera solo en una cajita de cristal en una representación que solamente por repetirla o a fuerza de repetirla se va a hacer realidad y no es así en la medida en que la tradición le abre la puerta al presente dejando que las personas resignifiquen esa tradición y creo que eso fue lo que pasó en La Palomera es decir por ejemplo había estaba uno de los amigos de de La Palomera que hablaba de bueno que en Cruz de Mayo bueno se hacían competencias ¿no? se llevaba el huevo un huevo en una cuchara a ver quién lo llevaba más lejos y fue así como con el equipo de fundación es decir bueno ya va en Cruz de Mayo eso no se hace en Cruz de Mayo se celebra la vida la cruz la cosecha se pide por por una mejor siembra y de repente uno dice bueno pero ya va estamos con Cruz de Mayo y resulta que estamos hablando de siembra estamos hablando de cosecha estamos hablando de fertilidad de tierra y resulta que estamos en un barrio donde lo que tenemos es de todo menos tierra y menos siembra ¿no? y quizás esos son elementos que que fueron muy felices en el caso de La Palomera porque también se trabajó la tierra se trabajaron las plantas y entonces una celebración como Cruz de Mayo que tiene una connotación religiosa pero al mismo tiempo religiosa genérica es decir no católica específicamente se manifiesta también en un proyecto artístico donde se trabaja con las plantas entonces esto no ha sido no fue casual es una construcción que tampoco es pensada milimétricamente sino que obra desde los imaginarios de cada uno de los que estuvieron participando y es algo fundamental la pregunta la pregunta por lo que desea una persona en un espacio ¿cómo lo concretas dentro de ese espacio? ¿cómo generas una memoria de ese espacio? de alguna manera la relación entre lo público y lo privado que también está siempre en el juego de la producción artística porque no es solamente en la producción de la relación con la tradición sino en la producción de la relación con la producción artística donde uno pone algo afuera pero que es de muy muy adentro de uno es pienso algo fundamental y que no es sencillo y donde la producción artística junto con el activismo social entendiendo el sentido de las propuestas porque porque parece muy sencillo una vez que está hecho pero en realidad no lo es en realidad lleva yo estoy segura que Diana lo entiende que Michelle lo entiende que Natalia lo entiende con esas esas mapas maravillosos de donde está la gente pero es para mí lo fundamental es cómo construirse en un discurso con el otro sin necesidad de imponer algo porque las instituciones es muy fácil imponer y la gente fácilmente se abre y lo acepta pasivamente entonces el reto es en realidad decir cómo yo neutralizo esa acción institucional de manera de poder permitir la la voz de los otros donde o sea con los que me voy a encontrar creo que ese con eso digamos quiero cerrar porque el punto de las políticas de cómo trabajar en el caso venezolano esa relación que ha que ha estado muy cortada muy separada muy dividida entre la ciudad por una parte y el barrio por el otro cuando el barrio está al lado porque además en Venezuela o en Caracas específicamente el barrio está aquí mismo o sea está al ladito nunca hay un barrio muy lejos es justamente eso o sea cómo se generan esas políticas de las pedagogías porque al final si algo puede enseñar uno es exclusivamente lo que uno no sabe o desde donde uno no sabe creo que el ponerse en ese lugar es lo que genera la posibilidad de encontrarse con el otro bravo prima gracias 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 por esta oportunidad wow bueno maravilloso este me parece un bello cierre de todas estas participaciones que han estado excelentes este me encantó Karina de verdad muchísimas cosas que dijiste este creo que son un buen punto de partida para comenzar a hacernos preguntas y nosotros tenemos a dos personas que le pedimos además el favor de que nos acompañaran y de que estuvieran presente con nosotros este en una escucha activa que fuera que buscara esa participación desde lo que Santiago Paul denomina bueno desde la fase oreja no afinar esa sensibilidad y que además son dos investigadores este Marilín Fernández en Ecuador desde el Flaxo además una bella investigadora amiga inteligente con una experiencia muy intensa y significativa en el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia y de allí disparada a hacer su maestría ¿me escuchas Marilín? Sí te escucho Gerardo perfecto gracias por esa presentación tan hermosa y quiero felicitar a todos los ponentes porque bueno justo ya en este momento que me toca hablar es cuando el corazón más me está latiendo este muchas gracias a Karina por esa por toda esa reflexión que me ha caído como un como un manantial encima o sea en verdad este me hace mucha ilusión pensar y recordar y y procesar trabajos que están que han estado sucediendo en Caracas y que y que tienen que ver con este trabajo colaborativo trabajo comunitario trabajo en los barrios y esa esa necesidad de 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 buscar esa eso en la sí construir esos puentes que simbólicamente están ahí como fisurados no 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 terminan de 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 haber un un tránsito corrido este justo bueno creo que todos todos los ponentes han estado conversando y diciendo eso que yo desde un principio quería como tener de pregunta y es es la relación que surge y que se establece con las personas de la comunidad este cómo se dan esas relaciones y cómo precisamente esas relaciones es la que le da toda la dimensión a los proyectos porque bueno los proyectos son mucho en en procesos que de 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 reflexión de de teoría o de cómo te imaginas que pueden ser esos esos trabajos colaborativos esos trabajos comunitarios pero cuando llegas a la comunidad cuando estás ahí y cuando ya hay todo un trayecto y un desarrollo de de en el tiempo es cuando tú en verdad pues lo que más le das el valor es a a a esas relaciones que surgen en esos espacios y que es lo más importante que 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 nos queda ¿no? Este más que pregunta pues es como bueno un volver a a reafirmar esto de 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 lo que surgen estos proyectos y y este quizás si alguna quisiera volver como a a retomar este este tema y contarnos así como lo hizo Cheo al principio que contó algo así como muy específico y muy muy este de amigos y muy de muy sensible pero que es precisamente de esos momentos donde surgen esas esas voluntades y esas ganas de juntarse y esas ganas de trabajar y de unir y de unir este experiencias este quizás alguno de los ponentes quiera volver a quiera sacar un una una experiencia de estas y compartirla con nosotros porque me parece que de ahí es donde nace la energía donde nace la voluntad de de seguir con este tipo de proyectos y que no se detengan porque la cuestión también en Venezuela es con un problema de continuidad que surgen eventos y cuestiones muy importantes como situaciones que son magníficas y que en cuanto al arte es muy rico lo que sucede pero no hay una continuidad que es muy difícil yo sé que es muy complicado esto pero creo que en el momento clave en el que esas personas se vuelvan a unir y se vuelvan a unir esas voluntades puede seguir surgiendo estas reflexiones y situaciones que nos hacen pensar que el arte es realmente necesario y y y es lo que lo que en este momento nos hace seguir adelante le cedo la palabra a los un poco en el marco de esta pregunta me encantaría que Michelle nos quisiera responder algo creo que es una voz importante y tiene una experiencia que pudiera que pudiera enriquecernos Michelle lo que bueno esto está como combinado con su pregunta acerca de las comunidades y también los permisos de cómo hacer los trabajos de escala grande en las calles en estos espacios también que representa espacios de gobierno y y también que contribuyen al sistema que estamos tratando de cambiar en los dos casos en 2015 y también en 2017 yo siempre cuando estoy pensando en entrar hacia una comunidad hay una persona que se llama Roberto Bedoya que habla tiene un reporte que se llama Creative Place Keeping porque hay algo aquí que se llama en inglés Creative Place Making y es como creando espacios creativos en debes de reconocer que ya ese espacio creativo ya existe en la comunidad el poder individual de la comunidad ya existe la estética de la comunidad ya existe ¿verdad? y como artista lo que yo trato de hacer es primero estar muy clara con mi intención compartir de qué punto es que vengo reconocer mis propios privilegios porque aunque si estoy trabajando con una comunidad por ejemplo con las mamás detenidas en la prisión en Berks son mamás que vienen de Honduras de El Salvador de México hablamos el mismo idioma pero ellos no tienen la libertad de salir y entrar a la prisión en la misma manera que yo lo puedo hacer no están en estos espacios donde pueden hablar libremente de su historia y de su verdad también es reconociendo como artistas y esto es lo que siempre comunico es cuando entramos en una comunidad y empezamos a conectarnos con personas es reconociendo ese privilegio reconociendo cuáles son las herramientas que podemos hacer porque el trabajo que hacemos no es caridad es colaboración ¿no? así que cuando yo entro en una comunidad trato de identificar cuáles son las personas que pueden visualizar el trabajo que quisiera realizar pero también que es un trabajo que mi mi trabajo como artista lo que yo refiero como cultural currency que tiene su valor cultural y ese valor cultural lo tengo tengo que estar muy consciente en cómo lo voy a invertir y solo quiero invertir con personas que ya están haciendo este trabajo en la comunidad son el caso de las familias que vinieron a trabajar con nosotros conmigo en esa instalación en 2015 en frente de ICE fueron familias que ya estaban conectados con Juntos Juntos es una organización peleando por los derechos de inmigrantes acá en la ciudad de Fidelfia ya han tenido 10 años de desarrollar esta confianza con la comunidad lo que pude hacer es ir a diferentes sesiones presentar la idea tratar de desarrollarlo y ser estratégica en cuándo se iba a presentar las instalaciones y cómo las familias podían no nada más ser parte en la creación de la obra pero también estar seguros en ese espacio lo que lo que encontramos es yo como artista parada en frente de ICE mi riesgo es muy diferente siendo un American citizen una ciudadana americana comparado a una persona que es un documentado que podía ser posiblemente deportados ¿no? o detenidos así que yo tenía que pasar unas casi tres semanas y conectándome con los que apoyan a los derechos inmigrantes los que apoyan la articultura y a tener conversaciones con el alcalde y también con el comisionador de las calles o sea de las de street commissioner para poder tener ese espacio libre eso es lo que interesante cuando estamos hablando de espacio espacio público acá en Fidelfia si yo quiero hacer algo en la acera necesito permiso de el que es dueño de esa de esa propiedad que sería ICE eso no iba a suceder pero la calle en sí le pertenece a la ciudad yo tenía que hacer presentar un ángulo de el mensaje que queremos comunicar a las familias inmigrantes que tenemos una larga historia de inmigración acá específicamente en Fidelfia y también de asegurarme de que estas familias que iban a participar conmigo iban a estar seguros porque los riesgos que yo cojo como un artista individual es muy distinto de lo que la comunidad va a poder hacer eso es algo que tiene que ver mucho también con la sensibilidad y mi prioridad es no es de crear la obra solamente o sea es todo como estaba diciendo Karina hay todos estos elementos todas estas conexiones que acompaña el éxito de un trabajo y el éxito del trabajo era que nosotros nos podíamos reunir para hacer esa obra en sí ese momento o sea la obra se hizo pero ese momento en que nos reunimos fue algo tan poderoso porque fue un edificio en que representaba tanto dolor y tanto miedo y ahí estábamos sin miedo o sea valientes y trabajando juntos y ese momento es poderoso para el espíritu de la comunidad y las personas que estaban compartiendo pero yo tenía que hacer bastante trabajo y adaptar mi manera de hablar porque yo no puedo hablar de mi estética o el mensaje especialmente con el street commissioner para él era más que cómo van a estar seguros cómo se van a mover el tráfico cómo se va a poner y cómo se va a quitar ¿no? tenía todos estos elementos y después yo le dije a él esto es lo que le vas a decir al alcalde ¿no? y él como se quedó sorprendido y me dijo bueno si tú necesitas convencer al alcalde que ya se iba ahí que ya tenía un récord de apoyar en la comunidad inmigrante ¿qué es lo que yo tenía que decir para que él podía estar de acuerdo con el trabajo? todo eso son mecánicas de decir ok ¿cómo es que puedo apoyar este trabajo sabiendo que las familias en que yo quiero traer no están en esta mesa pero yo en este momento estoy tratando de buscar ese apoyo para ellos pero sí costó trabajo para poder tener esos permisos pero tenía ya la confianza de la comunidad porque ya mira y a veces ni son organizaciones a veces son la comadre Amelia a veces son la señora Irma a veces el compadre Pedro o sea son personas que reconocen su ciudad que saben las dinámicas de su ciudad saben lo que es necesario saben quién tienen al daño quién va a cocinar el almuerzo quién va a hablar con los jóvenes para que tú puedes ir y presentar su idea y quién saben quiénes son los grafiteros o quiénes son los retirados que ya están pintando imágenes tradicionales de su pueblo ¿no? o sea eso viene siendo cuando yo pienso en la riqueza de la comunidad y los recursos no estoy hablando de dinero yo estoy hablando de las conexiones que ya existen que pueden apoyar el trabajo y allí donde está el poder y voy a terminar con esto porque lo que hablaste ahorita Karina de las instituciones que impone porque también es muy difícil como artista porque uno sabe lo que la comunidad abre sus corazones y habla en su realidad y también estás tratando de navegar entre diferentes instituciones y sus agendas acerca de qué es lo que ellos quieren que la comunidad haga yo como enviada cultural trabajando con la embajada de los Estados Unidos trabajando con organizaciones en diferentes países para mí lo que es muy importante es en cada paso que doy cómo es que estoy protegiendo la integridad de mi trabajo como artista y la integridad del trabajo y el valor que tiene la comunidad y eso también es cuando nosotros pensamos en cambio a veces nada más pensamos estamos haciendo cambio en la comunidad no estamos haciendo cambio también al nivel de la institución que tienen una perspectiva o estereotipo acerca de esa comunidad y por medios de su proyecto por medios de esa comunicación por medios de cómo es posible que estas dos personas están trabajando juntos ahí es donde viene siendo el cambio del lado de la institución que también es es importante porque para ellos tú le estás demostrando que lo que era imposible es posible excelente michel maravilloso paulo moreira nuestro amigo que está en portugal un placer conocerte un placer conectarme contigo bueno paulo ya lo presenté al comienzo y estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros y además estamos muy contentos de que seas nuestro escucha activa y queremos que hagas tu intervención y nos plantees tus inquietudes o hagas tu pregunta gracias gerardo gracias a todos gracias elisa enlace por la simpática invitación es realmente un enorme placer participar en este encuentro la charla la charla está muy inspiradora muy emotiva realmente muy muy chévere intentaré hacer unos unos breves comentarios y lanzar una pregunta entonces antes de nada pido perdón por mi castellano que no es mi primera lengua pero espero que se entienda lo que digo hemos escuchado experiencias y visto trabajos orientados para para el contexto y no para la subjetividad individualista digamos esta posición apunta a la noción del arte como un medio digamos de entender y de comprender un contexto concreto del mundo con sus características propias sea una ciudad un entorno urbano un barrio siempre casos en que la arquitectura o el pensaje tiene un rollo principal el resultado de este posicionamiento permite encontrar formas de navegar entre las experiencias de la materialidad la espacialidad el medio ambiente y los discursos más sofisticados y más abstratos de la economía de la política la sociología la psicología etcétera pero esos conceptos no no son absorbidos por un arte abstracto o malamente conceptual es todo muy real lo que vimos en diálogo con lugares con personas siempre con una connotación específica como como hablaba Karina es claro que trabajar de esta manera no permite una metodología totalmente científica en el sentido que se desarrolla dentro de la incertidumbre propia de la sociabilidad y del intercambio entre humanos me interesaría escuchar un poco más sobre sobre esto sobre este tema de la metodología que usan en vuestros trabajos en específico me parece que esta dimensión humana lleva a una combinación de métodos de actuar en solidaridad con otros en procesos colaborativos como también explicó Michelle todo esto sabemos que no es nada fácil lleva tiempo lleva mucho esfuerzo sabemos que toda esta diversidad y complexidad de los entornos urbanos donde actúan donde crean los proyectos o los talleres involucrando a la comunidad y hay por veces o casi siempre conflictos conflictos con las autoridades o con las instituciones como también explicó Karina pero también entre los vecinos diría entonces me pregunta creo que es bueno es todo muy difícil de poner una pregunta pero ¿qué metodologías más allá de las que usan para comprometerse con una comunidad y luego para mediar o más bien para hacer frente a esas dificultades que que hablaba ahora? quizás Michelle ya contestó sobre los riesgos de los artistas y los participantes pero a lo mejor los demás podrían también compartir alguna historia algún ejemplo sobre su experiencia sería esta sería esta mi mi perfecto propongo que cada uno este Natalia Diana Karina este Cheo lo excuso que tuvo que salir bueno y también nos hemos tomado un poco más del tiempo porque este es un tema que que nos gusta y nos apasiona pero quizás comenzamos con Natalia seguimos con Diana terminamos con Karina porque me parece muy interesante y te felicito Pablo este esa idea de incertidumbre me 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 encanta de hecho la noté después la la proceso personalmente entonces tienes la palabra Natalia responder si la metodología que desarrollamos en mapea la verdad que fue bien interesante ese proceso porque fue realmente fue una propuesta mía pero fue un trabajo en grupo que se conversó largamente antes de comenzar pero a partir de esa experiencia encontramos un método que lo hemos replicado en diferentes sitios con Marilín estuvimos allá en el Maxul que lo pudimos llevar para trabajar con la comunidad Guayú y eso realmente para mí fue como un descubrimiento importante encontrar un método que uno puede seguir replicando porque normalmente en el trabajo personal de artista yo creo que la experimentación siempre está como como el punto de partida entonces sí fue como un hallazgo importante eso magnífico Diana tienes la palabra bueno para mí es interesante porque ahorita pensé en lo que estaba diciendo Michelle sobre el poder que tienen los líderes comunitarios y también como que estar ahí estar ahí escuchar y ver qué es lo que ya es esa comunidad eso es esencial porque ya la misma comunidad te dice qué es lo que vas a hacer qué es lo que tienes que hacer más allá de las ideas que tú tengas ya planificadas puedes ir con unas ideas planificadas y con una agenda completa pero siempre me ha parecido más rico escuchar un poco y dejar un poco al vacío incertidumbre como dices tú a ver qué pasa entonces ahí hay una pequeña historia que me parece interesante aquí de hablar es de un proyecto que no me dio tiempo de decir pero vale la pena un poquito y es que después de yo haber usado fotografía en un barrio yo pensé que esta era la forma y ya y entonces al año siguiente unos años después trabajé en otro barrio con un grupo similar de jóvenes y bueno yo llegué con mis cámaras y todo este rollo vamos a hacer unas fotografías sobre sus vidas y bueno ellos de frente me dijeron mira yo no quiero trabajar con fotografía no me importan las cámaras incluso les di las cámaras y no me las devolvieron más nunca y tampoco querían hablar conmigo y eso fue todo un lío porque yo dije wow se desmontó todo pero para mí fue lo mejor que pudo haber pasado porque ahí dije ok tengo que trabajar de una forma completamente distinta no sé qué es lo que voy a terminar haciendo pero tengo que estar con ellos para conocerlos mejor y ver nada ver qué hacen qué les gusta cómo se comunican cuál es qué no sé y eso eso fue eso fue lo que me cambió a mí todo mi trabajo de verdad porque dije wow esto funciona bien estuve bastantes semanas yendo todas las tardes y de repente me doy cuenta que todos rapean y les encanta rapear y hacen canciones y se responden unos con otros y tal y en un punto ellos me dicen qué tal qué te parece cómo estoy rapeando y yo a uno le respondí bueno creo que no está respirando bien no se lo tomó mal pero me dijo o sea a él mismo se le prendió el bombillo y me dijo oye tú que quieres trabajar aquí con nosotros en vez de hacer fotografía porque no hacemos algo que tenga que ver con las canciones que estamos haciendo o no sé ¿sabes? a mí o sea yo quiero trabajar en esto directamente me lo dijeron y yo ah bueno entonces cambió todo el proyecto ha sido un proyecto de generar canciones de escritura de rap este y y fue súper interesante porque bueno comienzo con ellos obviamente yo no sé nada de este tema tuve que buscar artistas que se me unieron raperos una un escritor este que les dio como una mini clase de poesía una amiga directora de teatro que les enseñó a respirar y no sé qué total todo este cuento se armó de repente este y al final me dieron las cámaras me dijeron no no es que las teníamos guardadas aquí pero es que esto no era lo nuestro ¿no? entonces ¿qué es lo que quiero decir con eso? que el espacio el espacio vacío el espacio de escucha de la comunidad de conocer bien a los líderes comunitarios de de decirle a la institución porque yo ahí estaba con Cultura Chacao les tuve que decir mira lo siento esto no puede durar seis meses o sea esto yo voy a estar aquí en tiempo indefinido estuve un año un año y medio porque porque se va el tiempo conociendo a la gente y eso es así y nada me pareció como después de ese ese proyecto ya no tengo nada diseñado o sea no llego nunca con algo ya listo así como que esto es lo que se va a hacer en esta comunidad porque yo lo digo no sino sino que llego y veo y me comunico y escucho y luego veo que vamos a hacer excelente Diana Karina ¿qué respondes a ese espacio vacío que actúa como deseo para ser llenado? audio en efecto como dice Diana ahí digamos uno tiene que sopesar en términos de metodología lo que aspira a lograr y en procesos sociales y de producción artística y cultural los tiempos son muy relativos entonces en mi caso aprendí una lección importante de unos amigos de Barcelona que es la gente de Transit Proyectes este libro que se llama Eje Central que se los recomiendo está en la página web de Transit y es un poco en este tema del diseño como tal de digamos hablando ya de metodología de diseño de intervención o de trabajo conjunto con comunidades o de trabajo colaborativo digamos es un poco primero escuchar la escucha es fundamental para luego entender a nosotros nos pasó por mucho tiempo voy a hablar de una comunidad muy específica que es la comunidad de Santa Rosa de Agua en el estado Zulia en Maracaibo de hecho es la última comunidad palafítica que queda dentro de la ciudad que tiene además el bosque de manglares autóctonos que queda en toda la ciudad de Maracaibo y en ese momento en el que nosotros decidimos entrar para organizar una acción ellos estaban pasando por una situación de violencia muy importante se habían digamos entre bandas se habían matado porque ellos están pegados del lago en el lago hay mucha actividad de tráfico de drogas de distribución de drogas y se estaban peleando básicamente el mercado pues no la distribución y salió a la luz una información muy muy triste sobre una cantidad de niños que habían matado en teoría porque supuestamente los habían violado pero en realidad los habían matado en medio del tiroteo de lo que ocurrió días antes de que nosotros estuviésemos allí y nosotros teníamos como un plan preestablecido inicialmente porque Santa Rosa de Agua tiene digamos una herencia de los pueblos de agua indígenas manejan algo de lo que queda de la lengua de esa población indígena y bueno además de eso está la décima que la décima Zuliana allí es muy fuerte y tiene unas características muy peculiares bueno el caso es que veníamos como llenos de ideas para trabajar en talleres como reforzar el tema de economías creativas dentro de ahí de la comunidad porque realmente una comunidad muy muy deprimida además económicamente bueno cuando empezamos a hacerse un dedo de expectativas porque al final cuando uno se aproxima como institución la gente tiene como un imaginario sobre lo que quiere de esa institución que está entrando ese es el peligro de cargar como una institución detrás de un artista de un activista social de un gestor cultural y hablaban en principio mucho del rescate de sus tradiciones de lo que ellos tienen de lo que de lo que es valioso allí qué sé yo pero bueno fuimos medio tratando de pelar la cebolla y al final todos eran como unos 45 personas de la comunidad en esa reunión todos coincidieron en que lo que ellos en realidad querían es que el mundo no solamente Maracaibo o Venezuela sino el mundo entero los reconociera como gente buena como gente que no mataba a nadie ni violaba niños es decir ellos ellos lo que querían de la intervención que nosotros pudiésemos hacer es que saliéramos nosotros garantizando que ahí vive gente buena para nosotros fue ¿no? este ajá y cómo cómo materializamos eso o sea cómo materializamos que hay un grupo de personas que además nos tomó tiempo identificar los liderazgos identificar las personas dentro de la comunidad que más influían ¿cómo hacemos nosotros para materializar algo cuando nosotros venimos con el casco cultura popular venezolana ajá que tiene que ver yo soy bueno con con esto ¿no? y finalmente bueno terminamos desarrollando algunas alternativas este para para que ellos mismos pudieran con su propia voz mostrar cómo es que eran ellos buenos ¿no? y bueno se inició un trabajo que lamentablemente no pudimos terminar porque los mandatos de las de las instituciones gubernamentales con las que nos estábamos apoyando porque ahí se trabaja digamos el enfoque es multisectorial es decir la intención es que Fundación Bigote en este caso una institución privada trabaje en conjunto con una institución gubernamental y si la hay con una institución comunitaria cuando hablo de institución comunitaria es un grupo social que hace trabajo por la comunidad y que sea reconocido positivamente dentro de esa comunidad lamentablemente digamos la protección que podríamos requerir para seguir haciendo el trabajo al finalizar la gestión de la alcaldía pues se nos dificultó mucho continuar y en ese sentido lo que decidimos para no cortar allí el trabajo fue empezar a trabajar con esos líderes comunitarios que ya querían hacer algo por su comunidad pero ya de manera independiente ¿no? porque como como comentaba Marilín bueno la discontinuidad en términos de la gestión cultural en Venezuela es altísima ¿no? este se hace digamos se hace trabajo y hablar de un año y medio que bueno Diana fue súper ¿cómo se llama? privilegiada porque muchas veces año y medio es un tiempo pero larguísimo ¿no? año y medio es una bendición porque lamentablemente además a la hora de rendir cuentas por ejemplo a los entes financiistas en el caso de una institución privada como en la que yo labore bueno a la junta directiva como tú dices yo logré cosas ¿no? porque para esto hay buena voluntad pero está también en lo concreto el tema de las necesidades financieras para el desarrollo de un proyecto así como bueno ¿cómo lo mantienes en el tiempo? ¿cómo lo haces sostenible para que esa acción sea significativa e impacte por más tiempo ¿no? eso para mí es un reto siempre lo ha sido y lo va a continuar siendo porque muchas veces la producción artística y cultural tiene eso muchas veces incluso uno no puede predecir los alcances de lo que se hace sino hasta después que está hecho entonces eso para mí es como la gran moraleja en términos de metodología ¿no? y que tenemos que ir averiguando investigando muy interesante esta respuesta experimentar por una parte que siempre está presente está el hecho también de implicarse de 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 alguna manera tener la percepción activa para implicarnos para entender cuál es ese horizonte del sentido que la experiencia de estar desde y en comunidad nos brinda yo creo que eso es es vital lo retomo de las palabras de Diana y yo creo que bueno muchas cosas que nos propone Karina pero la idea también de esos indicadores invisibles que tenemos que aprender a descubrir ¿no? que quizás cuando trabajamos en procesos tan complejos como son los procesos de 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 trabajar desde y con las comunidades hay una serie de 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 indicadores que vamos descubriendo ¿no? y que y que muchas veces no los tenemos como como un aparato previo a la propia experiencia eso me parece bastante significativo quiero agradecer el tiempo de todas las personas que han estado con nosotros escuchándonos nos hemos extendido un poco más de lo previsto pero que bueno muy densas y muchísimo contenido todas las ideas quiero agradecer especialmente a las personas que se han conectado desde fuera quiero agradecerte paulo que sé que estás en europa este diana también allá en barcelona que sé que el horario es distinto personas que están de otros lugares especialmente agradecer a michelle ortiz de verdad que michelle somos siempre estamos contigo voy a aprovechar para hacer mis cuñas rapidito karina sabarse viaja con frecuencia por lo menos una vez al año a los estados unidos y a washington dc ya te diste cuenta no es que sea mi prima pero bueno nos queremos bueno visítame visítame los que quieren los que pueden están aquí bienvenidos creo que karina debe ir a a filadelfia además michelle te queremos manifestar otra cosa rapidito este más adelante en un futuro queremos tener algún acercamiento y aproximación a pepón osorio que fue la primera referencia muy fuerte sobre el trabajo comunitario que tuvimos en venezuela en la década de los 90 y que yo sé que bueno que está cerca también de en filadelfia y que puedes hacernos ese puente y ese contacto en algún momento y sería chévere con pepón y con el otro señor que comenté fue roberto bedoya que ha hecho mucho trabajo con americans for the arts en hablando de creative place keeping so bueno sé que pepón habla español muy bien roberto es como una mezcla pero allí allí no no manejamos pero si dejé unas palabras de tony morrison que es una escritora bueno escritora primera afroamericana que pienso que se conecta mucho con lo que hemos hablado y quería dejar esas palabras con ustedes lo pueden leer ahí en el chat muchísimas gracias bueno marilín que está en flaxo nuestra investigadora que está allá nuestra diáspora pensando en nosotros este hay mucho que hacer en la región en venezuela en los estados unidos y de verdad que nos sentimos muy contentos de entender que hay mucha gente que está investigando estos temas este paulo estamos muy interesados en un futuro en conocer un poco más sobre el instituto no te creas que esto va a culminar acá esto es un proceso que se puede llevar año y medio ojo este bueno agradecemos a todas las personas que nos han escuchado la semana que viene vamos a volver a tener otro otro encuentro el día jueves a las 4 de la tarde estén pendientes le voy a pedir al equipo de enlace arquitectura que pueda compartir con quienes se escribieron de alguna manera las redes sociales de los artistas participantes creo que sería y bueno y de la investigadora como Karina que es una creadora también creo que eso podría ser significativo por si tienen alguna otra pregunta que hacer específica o conocer un poco más sobre su trabajo y como no quiero quitarles más tiempo quiero que Silvia que es nuestra anfitriona se despida de todos muchas gracias me despido yo como moderador bueno Gerardo muchísimas gracias a todos los invitados de verdad que ha sido una jornada intensa pero absolutamente enriquecedora desde todos los puntos de vista efectivamente pues nos llevamos más tiempo pero valió muchísimo la pena los esperamos el próximo jueves para seguir estas conversaciones y muchísimas gracias a todos los participantes gracias Gerardo Fundación Enlace de Arquitectura y nos vemos el jueves que viene gracias a todos muchísimas gracias 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 a todos